¿Nombre es? Chiquita, exilia, Bradshaw de Mines. ¿Cuántos años usted tiene? 87 años. 87 años. Nosotros estamos aquí porque un hijo suyo denunció por uno de nuestros medios. ¿Qué es lo que está aconteciendo por aquí con usted? Bueno, ya van tres veces que roban los alambres en el tipo que alimenta mi casa. Tres veces le han llevado los alambres que alimentan la casa. Los alambres del tendido eléctrico, ¿verdad? Sí. Wow, tres veces. ¿Más o menos en qué horario? Siempre es de madrugada. Porque anoche a la una yo estaba despierta y había luz. Y cuando volví a despierta, pues no había luz. Pues ya no había luz. No. Perfecto, ok. O sea que no sabemos más o menos en qué horario, pero... No, no, no. Ok, siéntese señora. Miren, es una señora que no puede estar prácticamente de pie. Como ustedes pueden ver, eso es con el andador a su silla. Ella tiene 87 años. Así que, por favor, a las autoridades competentes que vengan a evaluar la situación que está aconteciendo con esta señora. Señores, miren cómo los desaprensivos, los inconscientes, le han roto el contador a esta señora de 87 años. Y al mismo tiempo, pues también le han llevado los cables que conectan el extendido eléctrico aquí de su casa. Los cables que conectan su casa, se lo han llevado. Miren cómo quedó el contador acá, el medidor. Miren para acá. Aquí nosotros estamos ahora mismo con una brigada de amigos voluntarios de este sector. Miren cómo están ahí tratando de poner un poquito de seguridad. Miren cómo quedó la caja del contador o del medidor. Esto es frente al parquecito de Aguayoela. Así se conoce por aquí. Barrio Restauración, detrás del Play, que te lo vargas. Aquí se puede apreciar la dirección de esta señora. Señores, 87 años de edad y ya le han llevado el extendido eléctrico más de una vez. Ya tiene tres veces. Calle. Miren la calle acá. Esta es la calle F. Aquí. Esquina, Alberto Camaño. Francisco Alberto Camaño. Aquí está la residencia de la señora. Miren el letrero que tiene, porque las autoridades quieren venir por acá, infeccionar y tomar las medidas competentes. Esta es una denuncia para San Pedro TV Noticias.